Hoy tenemos, como dice el título, Unboxing, el Amazon Echo Show de 5 pulgadas, Amazon Echo Show 5. Esto es un nuevo dispositivo que va en la gama de los Smart Home. Es un Smart Speaker, pero con pantalla, con display. Y el producto de Amazon, pues obviamente tiene el asistente de Amazon, que es Alexa. Así que vamos a unboxing rápidamente. Viene en otro tamaño también. Este hasta ahora es el más pequeñito. Viene en color así oscuro negro. Y viene en color blanco también. Así que vamos a abrirlo rápidamente. La caja es bastante compacta. Se siente pesadito. Y tenemos aquí el Levi's. Tenemos aquí tarjetas de información. Más información para que practique algunas cosas con Alexa. Y aquí debajo, este es un cartón. Y aquí debajo tenemos el Power Supply. Es bastante grande. Amazon Brand. 15 watts. No sé si se puede enfocar ahí 15 watts. No es micro USB. Lo que se ve es un bloccito bastante regular. Vamos a tirar todo esto por aquí. Vamos a retirar el plástico. Aquí está el pull tap. El pull tap no funciona. El pull tap no funciona. Ahora. Le di demasiada fuerza. Y me gusta, me gusta mucho. Es hermoso, especialmente en color negro. En la parte de abajo. Tiene rubber. Como una goma. Material de goma para que no resbalen. Toda la área de arriba y la área de los lados. La parte de atrás es. Como tela. Aquí en la parte de atrás tenemos tres. Tres conexiones. Una para un auxiliar. 3.5. Un micro USB. Y el de corriente. Que es el plug regular. En la parte de arriba también tenemos. Cuatro cositas. Tres botones. Y un switch. Este es el de mute. Para tapar el micrófono. Para que Alexa no se active. Y los de volumen. El de más y el menos. Tenemos aquí también dos micrófonos. Y entonces este switch. Es para. Tapar físicamente la cámara. Para que las personas no piensen que. Que aunque la cámara estaba apagada. Lo están espiando. Ahí está el switch. Se pone arrenajado. Aquí se tapa hablando físicamente. Un cartoncito que tapa la cámara. Y la pantalla de 5 pulgada. Ya está. Aquí tiene como que. Unas ranuritas para que respire. Ya está. Bueno, bueno, bueno. Bien cool. Brutal. Así que. Pendientes para. En un próximo video. Va a ser un review. Muchas gracias por ver.